La dictadura sandinista a través del Parlamento anuló el Decreto Legislativo 357, publicado el 29 de octubre de 1958, a través del cual se creó la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, señalándola por haber brindado asistencia a heridos durante las protestas de abril de 2018. Según el decreto aprobado por los diputados sandinistas y sus aliados en el Parlamento, la nueva Cruz Roja Nicaragüense estará subordinada al Ministerio de Salud, aunque la califica como un ente descentralizado. Conforme a la Ley General de Salud, Ley 423, el Ministerio de Salud, MINSA, es la institución que cuenta con las competencias normativas, capacidades técnicas e institucionales para hacerse cargo de una nueva Cruz Roja Nicaragüense dentro de un modelo cristiano socialista y solidario. Créase la Cruz Roja Nicaragüense como ente autónomo descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, la que será sucesora legal sin solución de continuidad de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, creada mediante decreto legislativo número 357, publicado en la Gaceta Número 248 del 29 de octubre de 1958. La dictadura señaló a la Cruz Roja Nicaragüense de haber brindado asistencia a los heridos durante las protestas en 2018 y de obstaculizar el control y registro a las organizaciones sin fines de lucro. Desde el punto de vista de atención a la ciudadanía, ¿qué significa esta imposición de la dictadura? ¿Cuál sería el primer riesgo al estar la Cruz Roja adscrita al Ministerio de Salud? Va a haber un bando. Ellos están, son parte del Estado Nicaragüense y responden a los lineamientos que gire el Ministerio de Salud. Entonces, si en determinado momento una persona tal vez no es afín al pensamiento del gobierno, probablemente no vaya a recibir la atención, no vaya a hacerse el traslado. Es el riesgo que se corre. O si hubiese un conflicto en Nicaragua, como ya hubo en el 2018, esta Cruz Roja probablemente no va a atender a los heridos de ese conflicto. Como ya pasó en el 2018, que el Ministerio de Salud ordenó no atender a los heridos y a los lesionados de un bando. De manera que ese es el principal riesgo que yo veo, la pérdida de la autonomía, la pérdida de la independencia de la Cruz Roja. Pero, ¿realmente el Ministerio de Salud tendrá la capacidad de asumir a la Cruz Roja? Por lo que entiendo, parece que van a dejar las mismas estructuras y van a dejar, van a continuar trabajando más o menos como ya venían haciéndolo. solo que con la dirección, digamos, del Ministerio de Salud. Entonces, si no hay despidos y se mantiene, digamos, la misma estructura, pues probablemente van a poder funcionar, digamos, en el sentido técnico y de la capacidad que puede haber de resolución, ya había un centro integrado de ambulancias, por ejemplo, en el que se reportaban las ambulancias de la Cruz Roja de otras entidades que tienen ambulancias y trabajaban bajo un solo centro de comando con las ambulancias. El riesgo que yo le veo prácticamente está supeditado a las órdenes del Ministerio de Salud que, como todos sabemos, pues hay un sesgo, un sesgo en la atención. Y si nos vamos a los antecedentes, pues probablemente también va a haber un desabastecimiento de materiales, un desabastecimiento de los insumos que se requieren para brindar el servicio y ahí sí estaríamos en la incapacidad que tenga la Cruz Roja de resolver estas, las necesidades que hay de la población. Así funcionan algunas entidades como entes descentralizados. El Ministerio de Salud tiene algunas, por ejemplo, la imprenta, tienen una imprenta que trabaja como un ente descentralizado, pero está adscrito al Ministerio de Salud y responde a las directrices del Ministerio de Salud. O sea, solo es una figura. El abogado y defensor de derechos humanos Uriel Pineda considera que la nueva Cruz Roja es una ficción nacional que no responde a los estándares internacionales, por lo que pierde totalmente la neutralidad. Bueno, la Cruz Roja tiene una creación de hace 160 años y su objetivo principal justamente era la atención a heridos y enfermos durante los conflictos armados, durante las guerras. Y esta función humanitaria fue, digamos, evolucionando en la medida en que se fue internacionalizando la figura de la Cruz Roja. Y en este sentido, por ejemplo, los convenios de Ginebra del año 49 reconocen a la Cruz Roja como una instancia humanitaria. No solo una instancia humanitaria, sino que también al mismo tiempo tiene un carácter neutral. Y el carácter neutral implica que no puede formar parte de ningún Estado ni está bajo la protección de ningún Estado, sino que por el contrario los Estados reconocen su neutralidad. Lo que hace el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al hacerse su propia Cruz Roja, básicamente es desconocer el derecho internacional humanitario que le otorga o reviste a la Cruz Roja de este carácter de neutralidad, de imparcialidad, de independencia. Ahora bien, respecto a si puede llamarse o no Cruz Roja, efectivamente es incompatible con las disposiciones internacionales en relación con el protocolo adicional 1. ¿Por qué? Porque se considera un signo protegido, un signo protegido que justamente debe internacionalmente y universalmente identificarse como una instancia neutral. Y al ser estatal, pierde tal naturaleza. De manera tal que ha creado una ficción jurídica local que no tiene asidero ni compatibilidad con las normativas internacionales. Simplemente es un absurdo. Pineda señala que es importante que la comunidad internacional asuma posturas con relación al robo de la Cruz Roja, puesto que considera que es un hecho que vulnera elementos humanitarios de los nicaragüenses. Bueno, yo creo que es importante que no solo la Cruz Roja como una instancia internacional como una reconocida, sino los diferentes países deben de también pronunciarse al respecto por la implicación que puede tener. Pero finalmente esto, y tratando de usar la jerga del derecho internacional humanitario, es un acto de perfidia, es decir, es un acto de simulación, es un acto de engaño doloso, por así decirlo, ¿no? Que tiene implicaciones prácticas y tiene implicaciones de naturaleza humanitaria. Y ahí es donde debería accionar la comunidad internacional. Es importante que se haga porque la situación en Nicaragua puede agravarse de un momento a otro. No hay que perder de vista que si eso ocurre, el impacto en la intervención del pueblo, en la falta de protección que habría esa población civil, sería muy alto. Para Café con Voz, José Cardoza Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.